Hoy estamos inaugurando esta planta de llenado que tiene una capacidad de prestarle servicio a más de 20.000 familias de este municipio, acá en San Juan de los Morros. Esta mini planta se une a los proyectos estratégicos que venimos nosotros en torno a la recuperación y rehabilitación de las plantas de llenado, pero también a las políticas de transitabilidad o del transporte primario y secundario y a la organización de la distribución del gas con cada una de las comunidades. La colocación de estas dos mini plantas va a redundar en la atención de un aproximado de 5.000 familias semanales y 20.000 meses. Una vez que se empiece a hacer la atención, se van a ir reduciendo los ciclos de atención y las personas van a tener esa facilidad de poder tener una bombona en uso y una bombona llena. Esto permite entonces que nosotros sigamos cumpliéndole a nuestro pueblo y vamos a seguir nosotros atendiendo a nuestro pueblo en el servicio de gas.